Hola gente de YouTube, aquí estamos en una video reacción que se llama el video más sangriento del mundo Digamos de que se trata, me voy a citar la intro El demonio de la intro Vale Holy sheep O en español, ovejas Ok, no ha pasado nada, aterrador Y mi sangriento Se van a pelear, se van a matar ¿Qué están haciendo? Las ovejas Están riendo del video Ok Al parecer son enemigos Hostia Ah, las intento separar No se supone que es el video más sangriento del mundo Pero es el más divertido Tido ¿Qué están haciendo? Ah, una cerca Pueden enrollarla Hostia, se pegó No se supone que es el video más No, oye, espérame, eso corta... No... ¡Oh, mis ojos! Bueno, hay que seguir... ¡Ay, demonios! Tengo un choma ahora. ¿Cómo ven? ¡Ay, demonios! ¡No! Si ya ven con lo que pasó, imagínense qué va a pasar con esto. ¿Están colocando en la cabeza? ¡Hostia, hay sangre! Ya entendí porque es el video más sangriento del mundo. ¡Ay, demonios! ¡Ah! ¡Cortarles! ¿Espera qué? ¡Ah! No las iban a matar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Les cortaron diferente! ¿Por qué no se...? Se ven que están diferentes y no son iguales. ¿Se enojaron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Ay! 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 ¡Demonios! Mis ojos. Se quedaron sin ovejas, pero... ¿Cómo voy a empezar a hacer el papel con la caliente en el horno? ¡No mamis! Muy bien. Y aquí dejo esta video reacción. Lo más sangriento que he visto. Y nos vemos en un nuevo video, creo.